Hola, ¿qué tal? Kobe, ¿cómo te va? ¿Qué me traes el día de hoy? Les traigo el iPhone 6 que usó San Martín para cruzar la cordillera de los Andes. ¡Oh, muy interesante! Cuando el ejército se desorientaba, utilizaban el GPS. Tiene poco espacio de almacenamiento, ya que contiene todas las nudes que el general se mandaba con María de los Remedios de Escalada. ¿De dónde lo sacaste? Soy Punga en el tren. ¿Cuánto estás pidiendo por él? Pido una carga en la sube y 3 mil dólares. No lo sé, Rick. Parece falso. Bueno, llamaré a un experto para corroborar la autenticidad del producto. Mi amigo Tommy. ¿Y bien? ¿Qué dices? A simple vista, puedo decir que efectivamente, este celular perteneció al general San Martín. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, en primer lugar tiene un fondo de pantalla de su caballo blanco. Y además en su blog de notas puso... ¡Que me la chupe la monarquía española! Más abajo también dice, seamos libres que los demás, etc. Todavía no había terminado de pensar esa frase. ¿Cuánto pagarías por esto? El celular se encuentra en buenas condiciones. Tiene el vidrio templado intacto y se nota que lo adquirió cruzando la cordillera. Yo pagaría unos 100 mil dólares. Gracias, Tommy. Hasta luego. Te doy 15 dólares y una mamada en el depósito del fondo. Trato hecho. Bien, acompáñame atrás a terminar con el papelerío. Y tú cuida el negocio mientras cierro los números. Fue un momento confuso, pero ya saben cómo dicen. Al toque Roque y al pique Enrique. Hola, ¿qué tal? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Les traigo el cinturón gástrico que utilizó el señor Barriga cuando se hizo la lipo. ¿No sabía que se había hecho esa operación? Es que nunca llegó a hacérsela porque debía muchos meses de renta. Oh, barriga. El karma hizo lo suyo. ¿De dónde lo conseguiste? Se lo robé a Ñoño cuando cursábamos en la preparatoria. Si es real, podría valer una fortuna. ¿Cuánto estás pidiendo por él? Me enteré que hacen buenas mamadas en este sitio. No, amigo. Ya estoy retirado. Entonces quiero 15 mil dólares. Te puedo ofrecer 5 mil dólares y la receta del cheesecake que preparaba Cristóbal Colón. Muy bien. Me gusta la pastelería y el genocidio de indios. Oh, pero si es el papurri. Hola, camaradas. Pero si también es Luisito. ¡Qué grande estás, niño! Tengo 35 años y un problema de crecimiento, amigo. ¿Qué me traen el día de hoy, colegas? Traje mi pelo pincho. Es la misma que utilizaba Maru Botana para hacer las pastas de los domingos. Llamaré a un especialista de Jujuy, aunque tardará ya que vive muy lejos. Hola, aquí estoy. Tengo cierta desconfianza. La pelo pincho parece de buena calidad, pero los tallarines precisan 8 minutos para su perfecta cocción. No sé qué tiene que ver eso con la pelo pincho, pero quería tirar algún berretín. Iremos al patio trasero a observarla, papurri. Espérame unos minutos. Espéranos aquí, Luisito. ¡Qué niño adorable! ¡Que no soy un niño, maldito anciano! ¿Qué me dices de esta piscina de lona? Parece una reliquia. Déjame examinarla un poco más, Rick. Efectivamente, en esta pelo pincho se cocinó una salsa boloñesa para 67 menores. ¿Y cuánto pagarías por ella? Con este objeto se puede practicar ajedrez bajo el agua. Yo pagaría 20 mil dólares. ¿Y bien? ¿Cuánto pides? Quiero por ella 30 mil dólares. Te daré 14 mil por ella. 25 mil, no más. Que sean 28 mil dólares. Quiero 10 mil. Eres rápido. Te daré 5 mil dólares y un paraguas. Amigo, hemos hecho un trato. ¡Mi progenitor vendió la piscina de lona! ¡Le iré a contar a mi madre! Compré la pileta en un centro comercial de Tuzaingó. No tenía valor alguno. Le dimos un merecido a ese bravucón. Sabía que esa pelopincho era falsa. ¿Pero han visto la felicidad del niño? Me hace acordar a mí de pequeño. ¡Que no soy un niño! Miren quién viene ahí. Pero si es nuestro gran amigo Jeffrey. ¿Cómo andan, colegas? ¿Qué me traes el día de hoy, lagarto sin dientes? Es porque se defiende con la cola. Siempre con tus bromas, Rick. Te traigo una reliquia, amigo. El viajero que armó Manuel Belgrano en su último UPD. Vaya, si esto es real, podría valer una fortuna. Mi tatara 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 abuelo. Era el portero del Real Colegio de San Carlos. Una institución laica y estatal que bancaba los trapos en zona oeste. ¿Me permites llamar a mi amigo Kunin? Ese maldito es especialista en este tipo de cosas. ¿Qué pasa con la masturbanda? Eres un idiota, amigo. ¿Podrías decirme si esto es real? Déjame examinarlo. En mis años de colegio repetí más de 78 veces. Por lo que conozco bastante bien los UPD. Este trago podría ser un viajero histórico. En 1788 hubo una guerra civil histórica entre el Colegio de Belgrano y el Colegio de Saavedra. El conflicto comenzó a la salida del UPD cuando un colega de Saavedra le fichó el corset a la damisela de Belgrano mientras estaban de bajón en un dragstore 24 horas. ¿Un dragstore 24 horas? ¿Dónde fue eso? En la esquina de Belgrano y Saavedra. ¿Cuánto crees que vale? El Fernet no tiene valor histórico. Pero tengo una previa esta noche y no quiero caer con las manos vacías. Te ofrezco 100 pesetas y una bolsa de arroz y a maní. No lo sé. El arroz y a maní tarda mucho en cocinarse. Debería consultar con un especialista. ¡Hola! No tengo idea de la cocción del arroz y a maní. Solamente trabajo en una dietética. Llamaré a un especialista. Terminamos siendo 50 personas en el local. Por suerte hicimos un fogón con la guitarra de Jimi Hendrix, prendimos un palo santo y tocamos las pastillas del abuelo. Fue una experiencia inolvidable. Y bien, Rick, ¿cómo estuvo tu jornada laboral? Obtuve unas 5 mamadas. Muy bien, pero creo que te he ganado esta vez. Obtuve unas 23 mamadas. Sí que mamas, ¿eh?